Escucha y ve Frecuencia Antares México, radio y televisión conexión más allá de tus sentidos, donde encontrarás reportajes, investigaciones, entrevistas de política, cultura, ecología, despertar de la conciencia, salud y belleza, ciencia y tecnología, extraterrestres, fenómenos paranormales y mucho más. Gracias. Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, según donde te encuentres en cualquier parte de la República del Planeta del Universo. Soy el Dr. Paco Zuna, transmitiendo aquí desde Amatlán de Quetzalcóatl. Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, según donde te encuentres en cualquier parte de la República del Planeta del Universo. Soy el Dr. Paco Zuna, y bueno, transmitiendo aquí desde Amatlán de Quetzalcóatl, en el estado de Morelos, con Ojalá, con Anzin, con Yanet, con Micael. Y aquí pues vamos rumbo a las piedras encontradas, ¿verdad? Sí, así es. Así es. Sí, pues es un lugar místico que ya estaremos viviendo y sintiendo y vibrando en esas frecuencias vibratorias e interesantes. Y sobre todo que nos llevan al despertar y a la aplicación de la conciencia, además de la vibración y la frecuencia alta que se percibe en ese lugar. Y pues aquí estamos rumbo a ese punto geométrico, pues para poder evaluar, para poder sentir y transmutar nuestra energía de una manera positiva. Así es, mis queridas amigas y amigos. Pues ahí están esa parte que se ve interesante. Estamos adentrándonos en la parte de la montaña, donde se ve los árboles, se siente la paz. Entonces, empieza un cambio a la atmósfera del entorno. Se escuchan ahí los grillos. Se siente ahí la energía que nos lleva a ese punto. Así es, mis queridas amigas, pues seguimos transmitiendo y nos conectamos más adelante. Aquí están mis queridas amigas y amigos. Pues este es el que decía, ahí están mis queridas amigas y amigos. Pues hemos llegado a la zona de donde, pues para mí este es un ovni que se estrelló desde hace bastante tiempo, pero está petrificado. Justamente aquí al ladito de las famosas piedras encontradas, donde se ve ahí el portal, que es como nos decía Tonantzin, pues es una zona energética, magnética. Y ahí está, después de tantos siglos, ahí está el ovni que les decía que había chocado, porque se ve que chocó entre los árboles y se fue petrificando a través de los años, de los siglos o milenios. Y ahí está precisamente este famoso ovni, interesante lo que se está viendo en este momento. Y ahí sigue, ahí sigue un sendero y aquí estamos con este, en este lugar interesante y vemos cómo voy a entrar en este punto geométrico. Y en verdad impresionante, interesante este lugar donde vemos ahí cómo está sobre los árboles y cómo se petrifica, porque ahí está su forma, ahí está su forma. Ahí donde estaba la cabina, la cabina de mando y está la parte que está ahí, así es. Y pues junto con Tonantzin, junto con un gran amigo que nos está visitando, aquí está el guardián de aquí. Y pues ahí estamos, con nuestro amigo Mikael, Tonantzin, Yanet, y aquí estamos. Vemos las ofrendas que dejan en esta parte. Vemos la... Salir de este lado, como ustedes, vamos a ver. Y pues aquí vemos cómo está la parte petrificada de la nave, porque se enraizó después de muchos, de muchos siglos. Y obviamente, a través de los años, pues se ha ido petrificando, se ha cubierto de maleza, de plantas, de diferentes minerales que la han cubierto. Y pues también, uno le llaman el corazón de la montaña. Y pues en verdad impresionante, ahí se ve, cómo está precisamente la... Esta hermosa, pues para mí es un ovni o el corazón de la montaña que ahí está después de muchos, de muchos siglos. Ahí está. Y tiene como un palito hacia arriba. Ah, ok. Y hay otro abajo que parece como lagartija. Hay otras dos arriba que casi no se ven por el desgaste de... Sí. De la lluvia y el salitre. Ok. Sí, pues ahí se ven ya las pinturas rupestres. Y hasta figuras hay como de rostros que sobresalen de la roca. Sí. Así es. Verás que una vez me pasó que vine con un arqueóloga. Sí. Que venía específicamente a ver estas pinturas rupestres. Y venimos, le dimos la vuelta y todo. Y luego me habían dicho que había un... Hay otras más para arriba. Ajá. Pero yo fui a ver y regresé y no las encontré. No las vi. Ah, las vimos. Ah, bien. Pero justo estaba pegando el sol. Ajá. Entonces no se veía o no se dejaron ver. Sí. Porque a veces se ocultan o no era el momento. Sí. De hecho se fue, se regresó porque ella venía de Austria. Ah, ok. Se regresó sin poder documentar. Hasta ya se. Sí. Ajá. Así es. Así es, mis queridas amigas y amigos, aquí para todos ustedes de Frecuencia Antares Radio Televisión, transmitiendo de Zamatlán de Quetzalcóatl, junto con nuestra gran amiga Conantin, que nos saluda. Ajá. 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 Ahí viene otro visitante. Ahí viene. Ajá. Ajá. Uno de los guardianes de aquí, de Amatlán. Ahí está. Y pues ahí está impresionante la... El óvni, pues que se estrelló así miles de años. Se ve que se ven los troncos ahí doblados. Así es. Aquí estamos con nuestro amigo. Micael, Micael, ¿qué opinas? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Un lugar muy mágico. Así es. Mucha paz, mucha tranquilidad. Exactamente. Esos lugares se han de conservar, siempre. Ahí hay un guía. Y ahí está. ¿Qué opinas, Jané, del lugar? Está impresionante. Yo clico a la cámara, ni el video, ni nada. No sé que estigia lo que estamos viendo. Exacto. A veces siento mucha energía, muy capaz. Mucha tranquilidad también. Hasta hablo bajito porque siento que interrumpo como el... La energía o esto del lugar, la verdad es que se siente muy diferente. Están impresionantes todas las cosas y están... Es muy bello todo esto. Así es. Muy bonito. Pues así es, mis queridas amigas y amigos. Pues aquí estamos en este punto geométrico. En verdad, súper interesante. Súper energético. Y pues aquí está después de tantos siglos. Y retornamos. Y aquí se ve, se ve una punta piramidal. En esta parte. Ahí se ve justamente. Y ahí está ese punto focal. Pues bien, nos vamos a ir subiendo. Regresamos, regresamos en un ratito más para seguir transmitiendo y platicando con todos. Gracias. Mis queridas amigas y amigos. Pues aquí... Y bien, mis queridas amigas y amigos. Pues aquí estamos entrando en la zona de las piedras encontradas. Y pues en verdad, todo es una parte interesante, energética. Y pues que estamos viendo y viviendo y sintiendo en este momento. Este es un punto focal energético. Donde la última vez que estuvimos meditando en la parte superior. Y pues ahí se ve súper interesante este punto focal, este punto geométrico. Y ahí está el agüita que nunca se seca. Ahí con la malla. Ahí está. Podemos ver el agua que es pura y fresca. Este es el famoso hojito de agua que nunca se seca. Ahí está. Así es, mis queridas amigas y amigos queridos. Y bueno, pues aquí estamos viendo. Se siente ahí como se baja, se filtra, ¿no? De la montaña. Sí, se filtra. Tiene la patina perfecta. Así es. Estamos haciendo el patina de esquina. Ajá. Luego sí tiene el patina también. Cuando viene demasiado, se está haciendo el del lado. Ok. Cuando nunca se hace cada día, siempre tiene agua. Pues ya poquita, pero siempre tiene agua. Ok. Vemos los árboles, cómo van creciendo. Así es, mis queridas amigas y amigos, pues aquí estamos felices de transmitir para todos ustedes estos lugares mágicos, interesantes, energéticos, que debemos seguir conservando, debemos seguir protegiendo y concientizando para que sigan permaneciendo como lugares mágicos, interesantes. Así es, mis queridas amigas y amigos, súper fuerte la energía. Y vamos ahorita a hacer una meditación especial. Envío a saludos a todos mis amigos de la Secretaría de Cultura, al Bule, a todos los amigos que nos están viendo. Y aquí estamos observando y checando toda esta energía que se está sintiendo. Y ese es el punto energético que vamos a accesar en un momento más. Y es observando cómo se fluye esa energía. Así es, y regresamos en un momento más. Gracias. Pues aquí estamos, mis queridos amigos, pues viendo cómo de aquí también desde la manguera se conecta a esta parte del agua que se filtra sobre la ropa. Aquí estamos, mis queridas amigas y amigos de Frecuencia Antártida y Televisión. Y bueno, pues transmitiendo con todos ustedes, con mucho cariño, desde Amatlán de Quetzalcóatl. Aquí, en verdad impresionante. Ahí vemos la caída de agua que se filtra. Ahí vemos, vamos a hacer un acercamiento. Cómo se filtra de la roca formando este ojito de agua impresionante. Fresco, puro, en verdad. Vamos a proceder. Y pues así es, mis queridos amigos, pues vamos a seguir, vamos a seguir caminando y explorando estos puntos geométricos. Y pues seguimos aquí, feliz de platicar con todos ustedes. Y los pajaritos que se escuchan. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Pues llegamos a la poza de las piedras encontradas que se encuentra en la parte superior de la montaña. Es agua fresca en la cual se tuvo que bardear para evitar que sea contaminada ya que sus aguas son utilizadas para diferentes usos domésticos e incluso para consumo humano y eso pues hace que se cuide, que se cuide esta agua que es potable para su consumo. Y aquí feliz de saludarles mis queridas amigas y amigos desde Amatlán de Quetzalcóatl. Aquí en verdad impresionante, interesante pues este punto geométrico del planeta. Y pues seguimos transmitiendo para todos ustedes, aquí vemos la parte de la montaña, la parte superior y como se ve el agüita fresca. Seguimos transmitiendo para todos ustedes, feliz aquí. Ay, al fin nos salimos del estrés de la ciudad, del trabajo, de varias cosas ahí que nos agobian, del tráfico, de la vida cotidiana. Y pues ahí estamos, ahí estamos, felices de transmitir con todos ustedes, ahí estamos. Y bueno pues, vemos ahí los árboles. Saluden chicos. Ahí estamos, feliz. Y bueno pues, seguimos transmitiendo para todos ustedes, aquí en Frecuencia Antario, de Televisión, Conexión Más Allá de Tus Sentidos. Gracias, regreso. Muchas gracias por tu preferencia. Difunde y comparte la información, tanto en nuestra página de Facebook, de YouTube y de radio. Ponte en contacto con nosotros al teléfono que aparece en pantalla. Seguiremos investigando. Hasta pronto.